Me dicen que andas contando que mi amor no te merece Me dicen que andas contando que mi amor no te merece A mi no me importa nada, quédeme si te parece A mi no me importa nada, quédeme si te parece ¡Que nunca te olvide! Penas me trajo el quererte, penas me trajo el amarte Ahora que te va la pena, la pena quiere matarme Ahora que te va la pena, la pena quiere matarme Las malas lenguas me dicen que ya quieres olvidarme Las malas lenguas me dicen que ya quieres olvidarme Anda que no marcha, chulita, ya buscaré otro cariño Anda que no marcha, chulita, ya buscaré otro cariño Penas para quererte Muchas penas para olvidarte Mejor me buscaré otro cariño Que sea mejor que el tuyo y franja Me dicen que andas contando que mi amor no te merece Me dicen que andas contando que mi amor no te merece A mi no me importa nada, quédeme si te parece A mi no me importa nada, quédeme si te parece A mi no me importa nada, quédeme si te parece A mi no me importa nada, quédeme si te parece Vete nomás Vete nomás, anda nomás Ya no vuelvas a buscarme más Porque yo sé que mañana Encontraré mi felicidad Vete nomás, anda nomás Ya no vuelvas a buscarme más Porque yo sé que mañana Encontraré mi felicidad Vete nomás, anda nomás Vete nomás, anda nomás Ya no vuelvas a buscarme más Porque yo sé que mañana Encontraré mi felicidad Así, así Goza, que goza, que goza Vamos Clemente Vázquez, Ayala y esposa de Ocadia Y para los pequeños Ariana, Camila y Cristian Así, así Bailando Con amanecer cutertino Arriba y arriba Cuperbo Cajamarca Chau Chau